¿Cuál es la reutilización de la orientación a componentes? Lo que hacer es construir cosas algo más abstractas para que sean reubicables en distintos contextos arquitectónicos. En ese sentido, es el objetivo fundamental de los componentes. Pues ese es un debate encendido en la comunidad, porque generalmente la gente que se enfrenta a estos proyectos entiende que el valor de la reutilización está más entredicho porque parece que hay que dar una solución ad hoc para el problema concreto que es al final para lo que te han pedido que hagas. Pero siempre eso es un caballo ganador a corto tiempo, a corto plazo, porque al final terminas teniendo que reconstruir lo que has hecho precisamente por no hacer este ejercicio de abstracción preliminar, de pensar las cosas un poco antes de construirlas. Pues mira, es que está muy bien traído porque yo en este evento he hablado de arquitecturas adaptativas y precisamente lo que vienen a proporcionar este tipo de arquitecturas son soluciones que ayudan a la reutilización. Porque conseguimos que los componentes, en lugar de ser rígidos, de manera que en tiempo de diseño solamente encajen en el contexto arquitectónico para el que han sido previamente diseñados, conseguimos, digo, que los componentes sean dúctiles y entonces que se puedan adaptar como si fuera plastelina a cada caso de uso en particular. En ese sentido hemos hablado de cómo se puede reorientar el proceso de construcción y el proceso de adaptación en caliente en tiempo de ejecución de estos componentes para conseguir esa adaptabilidad y esa reutilización universal, que es lo que se pretende. Gracias.